Y vamos a ver esta skin en selección de personajes, aquí vemos una selección que te hace un guiñito y mete una bomba No sé cómo interpretar esto, pero ostras, qué raro, ya no son flechas Esta es de las pocas veces que no vemos flechas ni cosas así Bueno, hemos visto estacas, hemos visto muchas cosas diferentes Prácticamente casi siempre son flechas, alguna vez hago un arpón, alguna estaca Pero de normal, lo normal son flechas Ahora no, ha metido una granada o una bomba o algo ahí Bueno, y aquí la vemos echándose una siestecita y se puede apreciar ahí bastante el arma El arma es un pico, claro, es que va vestida de minera Como no va a llevar un pico, se va vestida de minera Vamos a verla en acción y mirad cómo se mueve, se mueve a saltitos Qué gracioso está, gracioso eso Creo que es lo mejor de toda la skin Luego también, ahora veis lo que lleva detrás en la mochila, lleva llena de granadas Y dispara tres, carga una, vemos la animación, pero luego dispara tres Son tres flechas la reina arquera, pues evidentemente tiene que soltar tres proyectiles En esta ocasión, pues son granadas de estas o bombas o no sé exactamente lo que son Me lo decís vosotros en comentarios Qué dispara la reina arquera minera Porque esta reina arquera minera Pero bueno, está bien, se ve bien Me mola cómo se mueve Mira, mira, mira la mochila que lleva detrás Lleva una buena saca Es una buena saca ahí, bien cargada de explosivo plástico Y esta es la nueva skin de la reina arquera La reina arquera minera La que vamos a tener en el pase de oro En el pase de oro de mayo Una reina arquera vestida con mono Con el pelo corto, que es lo que me llama bastante la atención Y que no el arma que representa un pico de minero Pero lanza granadas Lanza explosivo que lleva ahí en la espalda Y guardado esas granadas, esas bombas Que es algo que también se usa en la minería Para hacer bola a algún trozo en concreto Pues así la han representado Y diréis, ¿dónde encaja esta skin? Pues esta skin encaja en el conjunto de skins de tropas Como tenemos el rey P.E.K.K., el rey Golem, la reina Valkyria Y ahora la reina Minera Y os pregunto, ¿cuál será la próxima skin de tropa que vamos a tener? No os perdáis ningún vídeo de la actualización Aquí por ejemplo tenemos el segundo sneak peek Suscríbete al canal si no te has suscrito ya Y noviembre o noviembre, nos vemos en el próximo vídeo ¡Mucha suerte en los ataques!